¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Aplausos! ¡Aplausos! De la sierra de la madera, cielito lindo, bien embajado. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. El celular que tienes Lindo, lindo, junto a la boca No se lo des a nadie Lindo, lindo, que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alea Cielito lindo, los corazones Un aplauso, por favor, para Dari ¿Cómo estás, Dari? Buenas noches Bueno, somos el Mariachi Juvenil de Colombia Estamos acá para llenarte de música con todo el cariño Nos te dedican a tus hijos Y bueno, iniciamos con el cumpleaños Vamos con esto Palma, 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 palma Eso Happy day to you Happy day to you Happy day for Dari Happy day to you Y que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que lo sigas cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años Y Dios te regale vida con esas palmas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte nadie la vida le faltará Y que nos cumplan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades tengamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que la Virgen te cuida bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Ay, que yo le pide con esta canción Y te deseo mucha felicidad Ese aplauso bien fuerte Sí, señor Mira, que nos ha tenido un listado de canciones Iniciamos con esto Para que me la saquen a bailar Aunque no sea el mes de mayo Y vamos con esto bien hermoso Bien bonito ¿Qué dice? Así Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que se haga que me voy a hacer más Tengo a mi madre Que le traigo a serenata Tengo a sentirme emoción en mi corazón Mamita linda Por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi ganación Tengo a decirle que es mi reina Concentrada Y su cariño me alimenta y me da fe Y a su voz no volviste solo en esta vida Padrecita querida Y despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Y a este que le da aplauso fuerte Pide por todos los días Tiene bonita Señor Cabellitos con amor y perfumados Mi alegría En tu corazón Me expongo A linda Madrecita Mía Y se arrojó Es como el sol Y que agoniza A lejanía Por eso Comenzar Lo dichiosa Madre Mía Y me dice A linda Luz Con el cariño ¿Dónde? En tu pecho Madrecita De los brindos Con amor En este Grandioso día Y este aplauso De hermanito Sí señor Pero vamos con esto De hermanito Que nos pidieron Te lo pido por favor Pero antes de ello Unas palabritas Que tienes para decir Por este hermoso detalle Cuéntanos Pues Que gracias Me sorprendieron Porque yo estaba poniendo El YouTube Y dije Ay Y eso Quiero estar cantando Yo no estoy buscando eso Les coincido Que prendí el YouTube Con la llegada de ustedes Y pensé Que era El televisor El que estaba cantando No muy bonito Muchas gracias A mis hijos A mi niño Que está lejos Y a todos Bravo 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 No más pues Soy un bonito Te lo pido por favor Y eso dice Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy Si me voy Tú me vayas Yo te quiero conmigo No me necesito Hola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces Muy bien Tú seré muy buena Es su virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por vivir Todo lo feliz que soy Tú eres Terima En su amor Solamente comida Y ten mi vida Del amor Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor Y ese aplauso A mi hija Que se me Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces Muy bien Tú seré muy buena Es su virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese inverso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Del amor Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor Por favor Por favor Por favor Continuamos con Es mi madre Vamos con esto bien hermoso Claro que sí Y Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Y despide su amor Si me equivoco Ella es mi amor Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Ella está tierna Y hasta mi vida Ilumina Solo ella Está colomada De paciencia Es mi madre Es mi madre La mujer Que me inspira Y con gusto Yo le canto Mil canciones Para serle No me alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones De mis ilusiones Ese aplauso fuerte Sí, señor Unica, ni tú, la mujer Que quiero tanto Y la que me da su amor Sin condición A mi madre Querida Y yo le canto La canción Que me guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es su amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita Ese día de tus hábitos Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor Que me guardaba las aves Y el hermoso de mi vida Sin amor de Dios Para decirte, Madre Que tú eres tan grande Como el amor de Dios Bueno, nos han pedido Una canción muy especial Nos pidieron 15 primaveras Vamos a regalarte esto Con todo el cariño 15, ¿no? Claro que sí Pero esto que nos pidieron Para ti con todo el amor Suéndale bonito Francisco Sí, señor Sé tal vez Tu día más deseado Una ilusión El sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirás Surprisa Te estrenarás Tu juventud Con eso Y te enviarás Al presentir un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida con las palmas Quince primaveras Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán lo feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán lo feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Bueno, bueno, continuamos De canciones bonitas Vamos con el show del mariachi Esto nos han pedido para ti Con todo el cariño Con todo el amor Y esto dice así Con esas palmas Al arriba Palma, palma, palma Palma, palma, palma Palma, palma Palma, palma, palma Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindos ojos Dices como Ay ¿Como que chavo? ¿A quién es la reina La cumpleañera de esta casa? Otra vez Ay Ay Eso Y al saber que el nombre Quince Al mirar el nombre Yo me voy a enseñar la mente Ay Eso Con las palmas Ay, daddy, ay, daddy, ay, daddy Es el nombre que yo llevo Oh, con las palmas, palmas Bueno, vamos a ponerse a paseo mexicano y esto dice María Chico, vení de Colombia Eso, María Chico, vení de Colombia Quiero bailar del perro Quiero bailar del aón Quiero bailar de aón Quiero bailar de pugao, 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 pugao El baile del perro Quiero bailar del aón Quiero bailar de pugao, 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 pugao Bueno, voy a acompañar las damas acá con el María Chico Buenas noches Te vas a ubicar con uno de los chicos Te vas a hacer detrás Y lo vas a tomar de la cintura por acá, la dama, por favor Te vas a ubicar con otro de los chicos Y lo vas a tomar de la cintura Mira, están juiciosos cualquiera de ellos Por supuesto, la reina de esta noche Acá de la cintura Y los caballeros con las palmas Y dice ¡Tú, dos, tres, Juan! ¡Arriba! 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 ¡Guberi de Colombia! ¡Guberi de Colombia! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!